Arturo Beristain sufrió para ser luchador profesional, pero todos los conocimientos adquiridos en más de 30 años de carrera, ahora los comparte con jóvenes siendo maestro en el Consejo Mundial de Lucha Libre. El ex luchador quien alcanzó el éxito con los nombres de talismán e hijo del gladiador, tuvo su primer contacto con el arte del pancracio a los 17 años y siempre respetó al deporte. La profesional ya la vine a emprender cuando ya tenía yo un año y medio, todo deporte merece un respeto, cualquier deporte. Se lucha con un profesional, hay que pasar un examen para obtener una licencia. Todos los que luchamos aquí, los que luchan en otras arenas, tienen una licencia que se extiende la cohesión de lucha libre. Es un examen, se hacen dos exámenes al año. De los que pasan nada más, de los que lo hacen, de 30 pasarán 5. Oriundo del barrio de la Merced, tras presentarse en la Ciudad de México como profesional, poco a poco escaló a los sitios estelares en el Cortijo y la Arena México. Y ya con el nombre de talismán, alcanzó la fama. Incluso ganó máscaras y cabelleras, hasta que se topó con Atlantis, quien lo desenmascaró en 1984. La lucha a rendir es una mezcla de olímpica y que le llaman cohete intercolegial. Es a lastimar un brazo, cabra un dedo, fracturar la nariz, reventar los cartílaros de la oreja, reventar los pómulos, las cejas, los pómulos, se fue a los tobillos, las rodillas. La Arena Coliseo y la Mesa Revolución llegué a conquistar máscaras, por ejemplo, la del mago, la del tiburón, la del legendario. Como tales manas, fueron tres campeonatos que obtuve. Con información de David Torres e imágenes de Enrique Romero, Notimex.